Para mi cumpleaños, el bling bingo me encantó, ¿por qué? Pues porque es rosa, es rosa y bueno es muy original, ya que al ser un bingo, pues trae hasta las bolitas rosas, y ahí la cosita que se pone aquí para darle vuelta, rosa, bueno es un combinado de, ay tengo que ponerle, es un combinado de rosa con morado, porque así viene, está bien bonito, está bien bonito, aquí tiene para que pongas las fichas que van saliendo, perdón, las bolitas que van saliendo, acá en esta bolsita que yo la puse de Victoria, pero bueno, viene una, miren lo que son las cartitas, las cartitas y vienen también las fichas, las fichas también son rosas, por ejemplo le damos vuelta aquí, le damos vuelta, luego le presionamos tantito, sale la bolita, por ejemplo este es N45 y se va a poner aquí N45, aquí por ejemplo no la tengo. Me encanta en mi cumpleaños entretenerme con algo, ripar dulces, caramelos, tamarindos y pasarnos un ratito agradable, divertido y siempre, yo creo que a todos nos gusta ganar, llevarte algunos regalitos de regalo por, pues por haber jugado algún juego divertido y un juego muy, muy femenino, muy rosa, muy Blink, Blink, Bingo, y bueno, les quería enseñar mi Bingo Pink. Saludos.